Saludo con gusto a la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Pati, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Empecemos hablando de la sesión de la Comisión Permanente, donde, como ya se ha referido, por parte de la mayoría de Morena se ha decidido no convocar a un periodo extraordinario de sesiones para elegir a los comisionados que le hacen falta al INAI, lo cual perjudica al Instituto, que no puede sesionar por falta de quórum. ¿Cómo debemos entender este empecinamiento de Morena contra la transparencia y la rendición de cuentas? Senadora Patricia Mercado. Bueno, pues simplemente que efectivamente hay un interés por parte del Ejecutivo, que está siendo apoyado aquí por la mayoría parlamentaria, para no rendir cuentas, sobre todo sobre sus obras. Hay muchos ciudadanos, organizaciones civiles, periodistas, preguntando, y las respuestas, o sea, haciendo la primera pregunta, el INAI manda a las instituciones la pregunta, la respuesta siempre hay, no es el dato, está reservado, tal y tal. Y lo que los comisionados resuelven, pues es si amerita revisión, esa respuesta que no, en realidad no le da respuesta al ciudadano. El ciudadano pide una revisión, argumenta por qué sí existe esa información, y entonces, pero eso tiene que ser decidido por el pleno del instituto, de los comisionados, tienen que, por una mayoría, digamos, de manera unánime, para aceptar estos recursos de revisión y preguntarle o ordenarle a la institución que dé la información. Entonces, pues el objetivo claramente está siendo que no se quiere dar esta información. Por otro lado, digamos, la Corte define que efectivamente los proyectos de estos proyectos de infraestructura, donde no se daban, no se quiere dar también información, como el Tren Maya y otros, pues que el gobierno había respondido que tenía que ver con la seguridad nacional, pues ya la Corte dijo, no, no tiene que ver con la seguridad nacional, sí tienes que informar los datos de esos proyectos de infraestructura que estás teniendo. Entonces, ahí hay una, y a pesar de eso, como sabemos, el presidente saca un nuevo decreto para volver a, en todo caso, que vuelva a darse el litigio, para no dar esta información. Entonces, me parece que hay una, digamos, hay una, pues de alguna manera, una posición del gobierno de que en realidad todos estos ciudadanos y estas organizaciones lo que quieren es detener sus obras al tener o al recibir esta información o judicializar sus obras, lo cual, pues es un derecho del ciudadano. Por eso, precisamente, se garantizó, ¿no?, en el artículo sexto constitucional, el derecho a la información, pues para que el ciudadano, el derecho como un derecho de ciudadanía, pues pueda efectivamente interpelar, no tiene otra, o sea, no tiene la fuerza, más allá que la defensa de su derecho, para poder interpelar una obra, para poder detener una obra que está generando problemas según ese ciudadano. Y, bueno, pues los jueces ya determinan si tiene razón o no tiene razón. Los gobiernos tienen que dar la información y la justificación de por qué esa obra es válida y necesita seguirse desarrollando. Y, bueno, pues finalmente es el Poder Judicial el que frente a controversias, digamos, de interpretación jurídica, pues el Poder Judicial dice, pues este tiene razón, este sí y este no. Entonces, bueno, eso es lo que hay atrás de este desacato tan grande, tan de frente, ¿no?, de resoluciones de jueces que nos están ordenando no sesionar, no nos están ordenando hacer una votación, nos están ordenando hacer dos nombramientos de comisionados, muy claramente dos nombramientos. Y, bueno, pues ayer no fue posible, imposible llegar a este acuerdo en el Pleno de la Comisión Permanente. Se va, no se acepta que sea de obvia y urgente resolución, siendo que sí es de urgente resolución, porque tenemos horas, nos da el Poder Judicial a través de estos jueces, nos da horas. Entonces, sí es urgente, estaba absolutamente, digamos, justificado, pero bueno, ahora se va a una comisión, inicia, digamos, un trámite legislativo que ahí se la puede ir llevando, aunque hay que seguir dando la pelea. Y, bueno, y por supuesto, pues el Poder Judicial, con toda razón, como un poder que controla, como un poder de contrapeso, como un poder que dirime distintas interpretaciones de una ley y una obligación de los otros poderes, en este caso el legislativo, pues va a seguir adelante. Ahora, ¿qué va a hacer, digamos, esa juez ante el desacato? ¿Va a dar tiempo? ¿Va a esperar estos procesos legislativos? ¿Va a decir, va, digamos, a poner algún tipo de sanción económica y dar otra vez otro tiempo? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hace esta juez? O, pues nosotros seguimos el proceso legislativo, porque es irnos a comisiones y seguir discutiendo el tema. Yo espero que de veras entre la racionalidad. La racionalidad es una institución muy importante, el INAI, y, bueno, pues es a través del cual los ciudadanos ejercen este gran derecho democrático ganado a pulso por el movimiento civil y ciudadano ganado a pulso, que es el derecho a la información. Senadora Patricia Mercado, Morena se niega a resolver la situación, a pesar de que, como bien decías, existen mandatos judiciales que obligan al Senado a sesionar para resolver las vacantes del INAI, para que el Pleno del Instituto pueda sesionar. Es decir, no se trata de una concesión política de Morena, se trata de cumplir con la ley porque hay una orden de un juez. Te pregunto, ¿no se puede hacer nada? No se puede hacer más, no se puede hacer más porque en nuestro límite están nuestras propias leyes, nuestra ley orgánica, y, efectivamente, ante una iniciativa, ante una propuesta de este tipo, digamos, a una resolución que tiene que hacer el Congreso, pues hay dos maneras. O sigue el procedimiento legislativo, digamos, que se va a comisiones, que hay un dictamen, que se vota, que regresa al Pleno y tal, o es de urgente y obvia resolución, pero para eso se necesita una mayoría calificada. Y el bloque de contención, pues no reúne la mayoría calificada, no tiene que ser necesariamente un acuerdo con el grupo mayoritario. Y, bueno, pues votaron en contra y no tuvimos esto. Entonces nos vamos a comisiones y, bueno, pues lo que vamos a esperar es qué otros, pues qué movimientos, qué resoluciones da el Poder Judicial, pues frente a este que finalmente es un desacato. Teníamos 24 horas y no lo hicimos. Pati, en el tema de aplicación de la ley, las cosas parecen estar cambiando de una forma inconveniente para México. Es decir, hoy todo por encima de la ley. ¿Hay forma de detener este despropósito? Pues mira, pues la única manera es la participación ciudadana, la intervención ciudadana, la movilización ciudadana, por supuesto, en el debate parlamentario, por supuesto, también el mismo Poder Judicial, pues no está manco, ¿no? El Poder Judicial, digamos, se respeta a sí mismo, la Corte se respeta a sí misma, y tendrá, digamos, pues maneras, ¿no? De, pues de, de finalmente que esto no siga sucediendo, que no siga sucediendo ni simulación, ni mañas para darle la vuelta a sus resoluciones, sino que simplemente, pues se acaten una vez que las, que las emiten, ¿no? Tenemos muchos problemas, o sea, desde el dos mil diecinueve, diecisiete, primero, después el diecinueve, la Suprema Corte, pues, por ejemplo, le dijo al Congreso de la Unión, tienes que legislar sobre la no prohibición del uso del, del, del cannabis, para uso lúdico, ni medicinal, ni tal, y bueno, pues estamos en el dos mil veintitrés, y no se ha logrado ningún acuerdo, no tenemos una regulación, y así, ¿no? O sea, una serie de resoluciones, y dices, bueno, efectivamente, o sea, ¿qué tiene? O sea, se habla de la Corte como si tuviera todo el poder para imponer sus decisiones, no lo tiene, porque finalmente, la legislación, la legislación del Poder Judicial, o sea, lo que construye el Poder Judicial, las reformas al Poder Judicial, y al sistema de justicia en nuestro país, ¿quién lo hace? Pues lo hace el Congreso, lo hacen, digamos, lo hacemos en la pluralidad política, y también, ¿no? Pues en el transcurso de los años, no le hemos dado la suficiente fuerza, para que pueda detener desacatos de esta naturaleza, estamos en distintos desacatos de resoluciones de la Corte, sobre distintos temas que no los hemos, digamos, que no los hemos llevado a cabo, y en este momento, pues no es la Corte, ¿no? son jueces, pues diciendo, digamos, otras instancias del Poder Judicial, los que están diciendo, este, se necesita, hay tres, hay, 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 hay tres jueces, que le dijeron al INAI, ¿sabes qué? el INAI, pues el lunes va a llegar, no puede cumplir la resolución de esa juez, porque hay otros, aquí en el Congreso, pues que no le estamos dando los elementos, digo, así le contestará el INAI, me imagino, a esos tres jueces, ¿no? Pero, pero, pero mira todo lo que estamos, digamos, lo que estamos haciendo, y, y bueno, pues el Poder Judicial, pues está haciendo lo que está en sus manos, luego sigue la multa, y luego sigue, pues la pérdida de derechos políticos, ¿no? O sea, podemos llegar a, a muchas cosas, y realmente, como se ha dicho, pues a una crisis, ¿no? A una crisis, donde, este, los poderes de la Unión, no nos estamos, no nos estamos respetando, ¿no? Ayer uno de los argumentos, pues era, somos mayoría, y como mayoría podemos decidir todo, ¿no? Afortunadamente en este país hay tres poderes, y las mayorías no pueden, por más mayorías que sean, sobre todo en el Congreso, no pueden aplastar a los otros dos poderes, y no pueden aplastar tampoco a las minorías, entonces no puede ser esa la discusión, ¿no? Hay, hay, hay una seguridad de, somos mayoría, por lo tanto podemos hacer con la ley, lo que nosotros queramos, pues no, no es así, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos dando la pelea que la propia, las propias leyes nos dan. Senadora, Patricia Mercado, se ha especulado que Movimiento Ciudadano, tu partido, no acompañará las impugnaciones contra las reformas aprobadas en el llamado Viernes Negro, reformas legales que ustedes mismos en MC han considerado regresivas, además de que Morena, recordemos, violó el proceso legislativo junto con sus aliados, te pregunto, ¿es cierto? Realmente han considerado no ir con el bloque de contención en las impugnaciones, ¿o ya es asunto resuelto? No, sí, ya, ya dimos, ya, ya la bancada de Movimiento Ciudadano, dimos las firmas, porque tenemos de plazo hasta el día de mañana, para meter las, las controversias, las acciones de inconstitucionalidad, había una discusión, una discusión sobre distintos caminos jurídicos, ¿no? O sea, no, no es, no es este finalmente el único camino que había, y ante ese, y ante ese la bancada, y bueno, quienes asesoran, digamos, nos asesoran en la bancada, se había dicho que no, sino se había propuesto otro camino jurídico, había distintos caminos, finalmente, efectivamente, pues, el camino que logró, digamos, el acuerdo entre todas las, entre todos los grupos parlamentarios, fue el que se va a presentar mañana, que es este, de presentar las acciones, uno por una, este, las leyes, ¿no? Ya dimos las firmas, ya están, este, así es que seguirá de estas once, ¿no? Porque ese día, pues, se votó la 3 de 3, que se le llama, que es muy importante, una reforma constitucional, que en realidad, sí fue discutida, ¿no? Sí fue analizada, de muchísimas maneras, se fue a veintitantos congresos, la aprobaron, entonces, finalmente, el acuerdo fue, este, impugnar una por una, no impugnarlas todas, eran, eran diferencias de proceso, de camino jurídico, solamente, pero bueno, ya, ya está resuelto, y mañana se presentan a más tarde. Pues, qué bueno que sea así. Senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, muchas gracias por estar aquí. Gracias.